Lobos, lunas, polvos en dunas Esas putas a mi no me duran Esas medicinas a mi no me curan El viento susurra, que murmura Lobos, lunas, polvos en dunas Esas putas a mi no me duran Esas medicinas a mi no me curan El viento susurra, que murmura Estás despierto, puedes vivir más de una vida La mía sin vecinas, la torcida y no vida Tú sabes de mí, solo de oídas Chica, tú estás pulida, aquí no jugamos a esa movida Me aferro a la mentira como león a sus crías La nada no tiene medidas y vías Escaleras que no terminan Todo lo demás son mentiras Escribo abundante, pero la calidad es innebable Lo hago siempre desde hace, ni se sabe Escritor borroso, trancho muy pocas frases Y tronco cuando lo hago, igual saco los ases En esta relación es jodido que solo el diablo hable Pero no traiciona, eso es valorable Está mal, pero no es reprochable De toda esta sangre solo hay un responsable Partituras que son usura en estado de plasma Ionización con cuartada, cuarteada, desheredada Busca la perspectiva, busca el ángulo Sacrifica tu muerte, se arde el triángulo Lobos, lunas, polvos en dunas Esas putas a mí no me duran Esas medicinas a mí no me curan El viento susurra, que murmura Lobos, lunas, polvos en dunas Esas putas a mí no me duran Esas medicinas a mí no me curan El viento susurra, que murmura Fijación en estos poemas, estos extractos Son lesemas que surgen en el acto La lluvia me cala, pero para el resto no está lloviendo Son cosas que suceden y nadie las está viendo Llorando a mares, haciendo gala de mi nombre Mar de género en sí mismo como Marvel Hay cerradura, pero no hay llave No sabe de felicidad quién del infierno sale El mundo es testigo de sus propios impulsos En pensamientos cuanto menos difusos Días alciónicos, sonido alciónico Pájaros daltónicos, en tempestades atónitos Sois alciones, vosotros dioses Con mis varas son obuses Buses de datos, protocolo en leyes Harín 429, es normal que bobos se estrellen El mundo es testigo de sus propios impulsos